Continuamos con nuestro recorrido por esta hermosa ciudad de Bogotá, esta capital. Ahora nos encontramos en uno de los cerros más importantes, un lugar muy concurrido por visitantes y locales. Este es el Cerro de Monserrate, donde se venera a la Virgen Morena de Monserrate. Aquí suben millones y millones de personas a pagar sus penitencias, entre otras cosas. Y nos encontramos a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Hizo un recorrido por este lugar y esto fue lo que me encontré. Al levantar la mirada desde cualquier punto de la ciudad, es imposible no toparse con aquel cerro que desde sus 3.152 metros a nivel del mar vigila a Bogotá. El Cerro de Monserrate es el emblema natural de la capital de Colombia, un lugar icónico que no se debe dejar de conocer. La Basílica del Señor de Monserrate ha sido un lugar de peregrinación religiosa desde la época colonial y se constituye un atractivo natural, religioso, gastronómico de la ciudad. Se puede ascender al cerro por un sendero peatonal, por teriférico o funicular. Este cerro está ubicado al oriente del distrito de la capital. Es una de las formaciones más reconocibles de la sabana de Bogotá, así como uno de los símbolos de la ciudad. Este pertenece a los cerros orientales. En el cerro habitan cerca de 58 especies de aves. Asimismo, es un escenario ideal para hacer deportes debido al entorno natural y la calidad de su área. ¡Gracias!